Hace dos días fue el cumpleaños de mi hermano, pero este año te tengo preparado algo especial. Estamos aquí en Barely Hills, donde están hospedados todos los jugadores del Real Madrid. Llega la mano mensaje a Vinny, mira. Vinny aquí afuera. Déjame conocerte. ¡Visto! Mira, 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 mira. ¿Cuál va a tocarlo? Ya estamos finalmente en el estadio. ¡Dude, we gotta miss the game because of you! ¡Dude, déjame, déjame! Los jugadores de Vinny, vienen a tomar tus fotos y saludarlos también. ¡Qué tal, sí! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡La lucha de la ropa! ¡Bien Madrid, Madrid, Madrid! ¡Bien Madrid! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¡Bien Madridista! ¿Qué onda? Mi nombre es Aroncho Berrero y bienvenidos a un nuevo video. Hace dos días fue el cumpleaños de mi hermano y como ya saben, a mí me gusta mucho sorprender, hacerles regalitos especiales a las personas que quiero el día de su cumpleaños. Y es que el día de hoy, como ya lo están leyendo en el título, lo voy a sorprender con algo épico. Bueno amigos, estamos de regreso, estamos aquí con Johnny y ya. ¡Suscríbete! ¿Cuál es su cumpleaños de Johnny? Pero ya tenía tickets yo. ¿Cómo vas a tener tickets tú? Pues es que... Pues es que te pregunté, idiota, pero pues tú no me dijiste nada. Yo ya los había comprado también. ¿Y con quién vas a ir o qué? Con amigos. ¿Ya tienes tickets tú entonces? Sí, pues tú piensas que voy a esperar. No, amigo. Yo te dije, me dijiste, no, no sé, quién sabe. Pues yo los compré. Le dije, no, este no va a ir. Este me va a ir. Pues no te había dicho nada porque los compré desde que tú me dijiste. Y no te había dicho nada porque quería en el día de tu cumpleaños exactamente sorprenderte que fuera tu regalo. Por eso, cuando me dijiste que sí quería ir, todo eso, yo me hacía tonto porque no quería decirte al momento. Me estaba esperando hasta que fuera tu cumpleaños para dártelo. Pero yo cómo voy a saber. Mira, los boletos ya se van a acabar. Yo cómo voy a saber que ya tienen los boletos. Sí, pues por eso ya se van a acabar. Yo los compré desde hace tiempo. Yo los compré de los primeros que empezaron a la venta en el estadio. Yo cuando te pregunté, yo los compré. ¿Qué carajos? Sí, hermano, sí. Pero yo... Es el Real Madrid contra Milán. Sí, pues por eso. Los dos grandes de Europa. ¿Tú piensas que yo me voy a esperar hasta el día de mi cumpleaños a ver si alguien tiene compasión? No, no. Pues obviamente. No, no. Es que cuando tú me dijiste, dije, este es el regalo perfecto para su cumpleaños. Nos vamos, planeo todo. Nos vamos, nos vamos en avión. Nos quedamos por allá y todo eso. ¡Ah, perro en avión! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y tú cómo te ibas a ir? Pues en carro. ¿Cuántos días? Pues el mero día. ¿Ida y regreso? Sí, pues sí. No, jodos. Conmigo si vas a ir de viaje tienes que ir de bien. ¡Ay, ay, 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 ay! De todas maneras vamos a ir. No podemos perder los boletos. Vamos a hacer algo. Los boletos que tú compraste, que los usen tus amigos y los que yo, porque yo nada más compré dos. Y tú y yo usamos los boletos que yo compré. Y ya el avión que se joda, nos vamos todos en el carro. Nos vamos a echar relajo. Pero no nos vamos a ir un día nada más. Nos tenemos que ir varios días. Así es que avísale a tus amigos que en su trabajo piden permiso o algo. Puro party. Puro party, puro party. ¿Le gusta la fiesta a tus amigos? ¡Ah, les encanta! ¿A quién no le gusta la fiesta? ¿Y a quién, amigos, te vas a llevar? ¿A tus amigos y amigos de infancia? Sí, a mis amigos, amigos. No amigos, hermanos. Pues bueno, entonces, faltan un par de días. Tenemos que ir a comprar playeritas nuevas de esta temporada del Real Madrid. Probablemente en los siguientes días. A lo mejor nos vamos a ir a ver ya hasta debutar a Mbappé, si es que ya lo ficharon. ¡Uf, ojalá! Sí. Te va a poner chido la aventura. Prepárate y en unos días nos vemos. En unos días nos vemos para irnos a ver al Real Madrid. Real Madrid, hostias. Florentino, llámame. Que yo quiero ser jugador del Real Madrid. Florentino, aquí estoy. Y bueno, amigos, entonces, nos vemos en un par de días. Se va a llevar Johnny a dos de sus mejores amigos desde la infancia. Los van a conocer. Yo los conozco en persona, pero no he convivido con ellos nunca. Mucho menos irnos de viaje. Entonces, para mí también va a ser una experiencia chida. Pero, sobre todo, mi misión es hacerle pasar a mi hermano uno de los mejores viajes de su vida. Porque eso es lo importante en la vida. Más allá de las cosas materiales, las cosas físicas. Lo que uno se lleva siempre en el corazón. Esas vivencias, esas memorias. Entonces, mi misión en los siguientes días que nos vamos a ir de viaje. Hacerle pasar uno de los mejores viajes de su vida. Que él se lo viva completo junto a sus mejores amigos, junto a su hermano. Y lo podamos pasar súper bien. Johnny y yo nos llevamos súper bien. Somos hermanos, pero más allá somos mejores amigos. Entonces, ahora, viajando nosotros juntos, más sus amigos. Creo que va a ser una experiencia chida que le va a gustar a Johnny. Y bueno, me la voy a vivir. Todo lo que tengan que hacer para divertirlo, lo voy a hacer posible. Así es que, nos vemos en un par de días. Y bueno, amigos, comienza la aventura. Ya estamos ahora sí listos. Ocho de la mañana. Nos vamos a ir directamente. ¿Estás listo, tío? Más que listo, hermano. Más que listo. Emocionado. No podía ni dormir. Eso es todo. Así es que, vamos a una aventura larga. Vamos a pasar por un amigo de Johnny. Después va a viajar otro por allá. Y le vamos a pasar el chido por allá estos días. Y bueno, amigos, estamos de regreso. Finalmente hemos llegado a Los Ángeles después de más de 5 horas de camino. Pero bueno, ya estoy acá. Johnny ya me está esperando ya dentro del hotel junto con uno de sus amigos. Comienza la aventura. Se ve una aventurilla épica por ahí. Vamos a darle. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ya listos? Listos, listos. Se ven como mega viajeros, mira. ¿Cuántas semanas vamos a estar por acá? Nada más dos. Nada más dos, nada más dos. ¿Quién va a ganar? ¿El Milan o el Real Madrid? Ah, es el Real Madrid. ¿Cómo que? ¿El Real Madrid. ¿El Real Madrid? Real Madrid. Pero tu otro amigo le va al Barça, ¿no? Sí, mi otro amigo le va al Barça. Este es de familia, este es el Real Madrid. El otro es el rarito. Pero lo que no sabes, ¿traes una playera extra del Real Madrid? Sí, para vestir el Real Madrid. Para testificar la traición que va a hacer. Sí, sí, sí. Le va a ser infiel a su equipo. Ok, es 4-3-4. A la derecha. Va a ser una sola cama para que tomamos los cuatro juntos. Ay, mi favorite. ¿Tu favorito? Yo me duermo en el suelo, ¿no? Vas a dormir un abrazadito. De tu amigo. Haz cuidado, me la había puesto en los pies. Uff, delicioso. Pásale, bro. Era broma de una cama, ¿eh? Para el verdad. Nada más lo ilusionaste, papu. La hemos unido, ¿no, mira? Este otro amigo de Johnny que llega mañana. Es de Perú. Ajá, es de Perú. Este amigo lo conocí en high school. Su nombre es Iván. Yo le digo coño. ¿Por qué coño? No sé, de repente nos empezamos a decir coño, ¿ah? De la nada. Es que me gusta fingir que somos de este puertorriqueños. Es de España, tío. Pero como ves, también. Es igual de rarito, igual que yo. ¿Pero cómo le puedo decir coño, Iván? Ya se fue, España. Yo, ¿qué? Si yo le digo coño, le pueden decir coño, Iván. Le pueden decir como quieran. Pero es mi amigo, lo conozco desde high school. Es muy buena persona. Es como mi otro hermano, la verdad. Mi hermano de otra madre. Y pues ahí está. Espero que se lo disfruten. Vamos a ver quién es el que se va a poner más loco. ¿Si el coño Johnny o el peruano? Que disfruta. Hostia, coño. Hostia. Bueno, acá Johnny acaba de traer las playeras de la nueva temporada del Real Madrid. Mira lo que te traigo, papá. Mira lo que te traigo. Se mira blanco. Es un calzón. ¿Es un calzón? Uy, papá, mira. Nevecita, hermano. Nevecita, hermano. Uy. Uy, mierda, mamá. Qué belleza. No, esa es la mía. No, yo bien creído aquí. No, yo bien creído aquí. Ay, pruébate la mía. Este lo cagas. No, pero quítate todo. No, es el cabra. Es que tengo mucha grasa corporal y no. Oh, Vinicius. Oh, Vinicius. Cristiano. Uy, a ver. Se ve perrona, eh. Se ve chida, eh. Le quedó bien, man. Mañana todos bien, vestiditos del Madrid. Vamos a ir uniformados. Falta aquí el otro. Hasta el del Barcelona. Hasta el del Barcelona, sí. Arriba Madrid, coños. Para los colombianos, parce. Parcero. Parcera. Si te está viendo una colombiana, ¿qué le quieres decir? No, pues que aquí está listo el parcero. Para atenderla. Se va a ensalar Johnny. La... Bueno, amigos, acabamos de llegar a un restaurante. Vamos a agarrar algo de comer rápido. Para alimentarnos antes de que empiece el relajón. Es lupesito, así es que hay que alimentarnos hasta que reviente la panza, ¿verdad? No, hermano. Hoy sí, hoy. ¿La dieta qué es dieta? Sí, no. Oye, no. Hoy no hay nada de eso, viejón. Como es lupes, nos podemos servir, reservir y volver a servir. Sí, hasta vomitar. Hasta vomitar, sí. Unos frijoles. Lo que como en la casa, vine a comer a un restaurante. Fijoles. ¿Eh? Como en frijoles. Cebato. Pero un pedacito acá de carne, mira. Un pedacito, un pedazote, me. Me acuerdo que todos los días me la paso en la noche pensando en pizzas, hamburguesas. Porque llevo una dieta muy rígida. Hoy no, hoy. Hoy a romperla. Sí, no, hoy. Dios mío, llegue a lo que caiga la barriga. Y bueno, amigos, ahorita estamos aquí en Beverly Hills, modo groupie. Modo groupie andamos ahorita porque estamos caminando hacia donde están hospedados todos los jugadores del Real Madrid. ¿Cuántos días llevan acá? Ya la semana casi, ¿no? Una semana ya llevan acá en Los Ángeles, en Beverly Hills, en ese hotel. Y desde ahorita que pasamos en el carro ya vimos hay gente afuera esperando nada más que salgan algo. Yo me imagino que a veces van a venir hasta con su familia, ¿no? Se van a comer de compras o algo ya estando por acá. Y hay mucha gente esperando afuera para captar ese momento cuando salgan, pedirle una foto, autógrafos o algo. Y ahorita vamos para allá nosotros. Esperemos, no venimos con mucho tiempo para quedarnos aquí toda la noche a esperar que salga alguien. Pero de pura casualidad en estos minutos que venimos por acá, a ver si sale alguien con que saliera, no sé, Ebony. Un autógrafo, viene, Rodrigo, un autógrafo. Bellingham, por favor. Anchilote, dame un chicle. Que saliera Bellingham para utilizar lo de Kleeve. Perfecto. Arda. Oh, Arda Turán también estaría duro. O que ya venga Mbappé, ¿no? O Mbappé a lo mejor ya lo tienen aquí escondido. De pura casualidad, ojalá salga alguien. Bueno, aquí estamos en las calles de Early Hills, como pueden ver, miren. Esto es Early Hills, una calle bastante famosilla mundialmente. Uf, mira, compré una propiedad aquí en Early Hills. 29, 29, ya. Aquí está Early Hills. Haz una cita, yo vengo a hablar, yo hago las negociaciones, yo les digo, pues le pago un mes adelantado y ya con eso nos dan la propiedad. Parece perfecto. Casa cerrada. La manda de la jurisdicción. Jurisdicción. Tengo dos noticias. La buena ya recibió hasta el pago. La mala te dieron cadena perpetua. La manda de la jurisdicción. Es para que vaya chaval. Bueno, no hay exactamente el precio exacto de una propiedad aquí en Early Hills, como ya está vendida. Ya está vendida. Yo la quería comprar. Exacto. Ya está vendida a 150 millones de dólares. Ya la vendieron. Lástima. Está esa. No, pero esa no me gusta tanto, ni tampoco esa. Yo quería realmente esa. Sí. Y esa también vale 150 millones, pero bueno, nosotros queríamos esta. Lástima que ya la vendieron. Hay que esperar otra. Hay que vender más casas. Bueno, amigos, ya estamos llegando ahorita aquí al hotel. Esta es exactamente la entrada principal del Hotel Axo. Y miren, ya vemos ahí a la gente en bastante orden. Imagino, si estuvieran en una gira pretemporada en México, en Sudamérica, en toda Latinoamérica, ya se hubiera armado un desastre, ¿no? Oh, uuuh. Sí. Y ya lo hubieran abajado. No, abajado no, pero estuviera la gente bien alborotadísima. Te déjale, mandame un mensaje a Vinny. Aquí, yo. Estoy aquí. Vinny, aquí, afuera. Ábreme. No, no, no. No, ponle algo chido, ponle Vinny. Estoy aquí afuera. Déjame conocerte. Déjame conocerte. Crack. Crack. ¡Visto! Y ya no me responde. Dile, dile. Te hago una canción, te hago una canción. Te hago una canción. Te hago una canción. Te hago un emoji perro, ¿no? Un besito también. No, eso ya es mucho, ¿eh? Qué buena canción, ¿eh? Vamos a ver. Que no apoyo. Imagínate que lo lea y diga, oh, espera, voy para allá. Bajo. Ya me estoy. Hostia. Mira, 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 mira. Señor Carlos. Roberto Carlos, ¿quiere agregar el signature, por favor? Roberto. Sí, signature, por favor. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Uy, sí. Hostia. Sí, síguese, por favor. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Uy, sí. Hostia. Roberto. 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 ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Roberto Carlos. Mira, lo... Se lo enseña y dice, ya, ya está bien jodido. ¿Quién era? Era vieja. Estras sorbiendo. Por favor, por favor. Voa al bot bo Cassero. Feren, Feren, García. P Marques, arduin. ¡Ferran! ¡Ferran García! Te dije de pura casualidad ahorita en estos minutos que vengamos. Tenía mucha casualidad que en lo que llegamos saliera alguien. Ya conocimos el ídolo de la infancia, ya lo conocimos. Roberto Carlos. Conocimos ya quién era José Luis, el nuevo fichaje. El nuevo fichaje, José Luis. Y el otro era Nacho. ¿Nacho? Era Nacho el otro. Y Lucas Vásquez. ¿Era Lucas Vásquez? Y el Roberto Carlos. ¿En serio? ¿No vio a Roberto Carlos? Sí, a Roberto. Sí, sí, sí. Pero era Lucas Vásquez y José Luis. ¿Y usted como cuánto tiempo tiene esperando aquí? Como media hora más. ¿Como media hora? Sí. Nosotros literal nos paramos aquí y vimos a Roberto Carlos. Y eso veníamos diciendo a ver si viene alguien. Pues aquí habían parado varios, pero no sé quiénes eran. ¿Ya han salido varios? Pero eran de... como antiguos ya. Oh, jugadores, exjugadores. Ay, chaval. Buen. ¡Más otro! Por su,ому. Por tu,á. Por tu,á. Por, tu,á. Por tu,á. Por tu,á. Por tu,á. Por tu,á. Por, tu,á. Por tu,á. Por tu,á. Por tu,á. Por su,á. Salud, porque mañana gana el Madrid. ¡Uy! Salud. Y por su madre, le se alantojo la cama. Y todo. Ay, 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 ay. Ya reviví la neta. Ay, con coquita. ¿Y? ¿Cuántos goles mete Madrid mañana? Mañana el pronosticado va a ser un 3-0 2 de Vinicius Y el otro este de Fede Yo pienso que Rodrigo por alguna razón va a anotar gol Hermano yo pienso que Mbappé anota gol Hat-trick Imagínate que hubiera sido su debut Yo creo que Jelonatan va a anotar un gol también Ah claro yo me voy a meter Oh si me meto a la cancha mañana No te meten preso Sables confianza obviamente pero te van a meter Me pagan la cancha Mañana Oye si eso se puede hacer por viral Correse así en cuadrado Oh mira me llevo esta blanca Pero le pongo algo aquí Le pongo a tu canal Aarón Echeverría en YouTube Esto sería buena idea Mira YouTube yo puedo salvarte la final de la costa Que te mandan a probation Y te vetan de los estadios Y en el 2026 mundial te jodiste Si porque los que se brincan Los vetan de los partidos Ya no pueden entrar a la final De todas maneras Si pero todo el mundial Vemos Y es esta pelada Pero es una idea Hey que onda buenos días Un poquito hinchaditos por acá Ayer nos dormimos un poquito tarde Pero bueno Ya estamos acá Es el segundo día Estamos rápido cambiaditos Así para la ocasión Porque ahorita vamos a ir a recoger Al aeropuerto A su otro amigo de Johnny Y aunque el partido Este en la tarde Tarde noche Tenemos que irnos Bastante temprano Por allá Porque se va a llenar El lugar Me mandó un email La gente del estadio Diciendo que tienen Un lleno total El estadio Va a ser la capacidad máxima Entonces recomiendan Llegar con dos horas De anticipación Para poder llegar Solamente a tiempo El partido Y obviamente En los estacionamientos Se va a hacer un relajo Por allá Así es que bueno Nos vamos a organizar Vamos a ir ahorita Allí al aeropuerto Que es como una hora de camino A recoger al amigo de Johnny Y antes de irnos al estadio Tenemos que iniciar un pregame Empezar a celebrar Buenos días Buenos días a todos Excepto a los chinos Allá no hayas de noche Cuá 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 Raro que sirva alcohol Al alguien Johnny Pero como está aquí Con sus amigos Anda comedido No son amigos Son hermanos El bartender El hermano Todavía no termino Me dicen baby boy Se ve que nunca ha servido Sirve un chingo Sí, 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 sirve un chingo Compre Coca-Cola No le servís ni Coca-Cola, ¿sí? Oh, no, 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 perdón Los quiero poner locos, miren Puso más alcohol que Coca Salud por el Real Madrid Salud No, eso no, salud Conche de su madre, pelotón No, no, eso ya es argentino ¿Es argentino? ¿Sí, eres weón, tú, no? A veces Sí, a veces Di algo en Perón, a ver ¿En Perón? A ver, habla en tu dialecto Habla así, rápido, así Desde niño, ¿se conocen en middle school? Secundaria, sí, middle school No, middle school en México sería primaria Ahí se gustaron, ¿no? No, lo vi solito Sí, sí, no, sí Porque yo llegaba bien temprano Bueno, los dos Pero pues yo me acuerdo Que llegaba bien temprano Y me sentaba Tranquilo Hasta que vi a dos hermanitos Por ahí Conches de madre Jugando con canicas ¿Canicas, no? Sí, jugando con canicas Con canicas Con piedras Con piedritas Jugando con canicas Él y su hermano Y conches de madre Y cerraba bien rápido Y ya me hicieron plática Y ya de ahí ¿Pero no tenían clase juntos Ni nada? ¿Al principio? Después, no Al principio no Después a mí me movieron A la clase de ellos Porque pues yo tenía que darles Enseñarles Aquí era mi coach Para eso Mi coach Él y su hermanito Y pues yo fui su maestro No habla de nada De este muchacho Calladito Y gordito Tú sí lo conociste gordito, ¿verdad? Claro, claro Es lo que estábamos diciendo Ah, claro, claro Oh Oh ¿Quieres que les enseñe algo? ¿Foto de antes? Sí, una foto de mi erosco Una transformation Oh, shit Mira, se tiene fotos contigo Sí En su álbum Le voy a enseñar Tío, su boda también Sí, la voy a poner ahí 29 Uh, ahí está Ah, está para mí No, no, no Sí ¿Y quién es Luis? ¿Eres tú? ¿Quién es Luis? A ver, ¿cuánto ha cambiado? No, mojito Sí, la diferencia, mira Sermonito ¿Su hermano? Sí, su hermano Su hermano ahora es Fisicoculturista ¿Sí? Sí, ya ¿Se le mete duro el 10? Fisicoculturista Sí Es inversor Uy, es un buen de cosas Es hasta médico, científico Pero ahí, en ese entonces Ese era un demonio El Luisillo Nadie le ganaba en Baris A ser el Floyd Mayweather De la miros Te voy a ser indiferente Ahí estoy yo Pero vamos a ver más a Luis No, tú No, vamos a ver más a Luis Tú, 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 tú Mira Ese gordillo ¿Ese? Te había hecho una bola, güey Sí Estoy un gordillo, güey Ahora hay que ver Están Nadie ¿Quién es ese? No, 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 no. Tengo una de Iván, a ver, déjame ver si tengo una de Iván. Mira, vea, vea que culero. En una parade, en una fiesta. ¿LGBTQ? Sí. ¿Quién es Iván? Ajá. ¿El coño? El coño. Y Luis. Me hicieron Photoshop. Nah, me hicieron Photoshop. Cuando ya no tienen nada que decir. Eras con la banderita, y valientes. Pero sí, estos los he conocido desde la escuela. Son mis otros hermanos, de otra madre. Lloremos. Nos quedamos. Está emocionado, güey. Se queda bien Dibonco. Está llorando, de verdad. Vamos a cambiarnos, a poner la del Madrid ya para irnos entonces. Los cuatro. ¿A qué equipo le vas? ¿Al Barça? No, güey. Me decepcionaron ayer, güey. ¿Por qué? Oh, sí. Cancelaron el partido. Oh, sí. Hoy ya no le va al Barça. Ya no. Cancelaron el partido porque les dio diarrea. Sí, güey. Me voy a convertir en madridista. Hoy. ¿Dónde está? Oh, 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 oh. Solo por hoy, güey. No más. Si no... No, te quedas bien la del Madrid. El Barça. No te quedas. Oh, pero más. Mira lo que tengo. Uy. ¿Cuál quieres? ¿La usada o la nueva? Dile. La usada o la nueva. La que me queda, güey. La que me queda, güey. Tengo esta. Que la usada. No, güey. No, esta no me va a quedar, güey. Y tengo esta que es de la temporada pasada. A ver, güey. Ya para que le mandes los taquitos y no te queda. No, güey. No le va a quedar, güey. No le va a quedar. No, güey. No, güey. No me queda, güey. Me sacrifico yo por ti. A ver. No, le va a quedar. Esa es la nueva. Ponte, güey. Esta sí te queda. Y se sacrifico por ti. A ver si te va a quedar. Me quedo a mí. Entonces tiene que quedar a ti. Esta sí me ha quedado, güey. Sí, ahí está. Vamos a cambiarnos entonces para andar ya madridistas, chaval. Bueno, amigos, ya estamos finalmente en el estadio. Ay, 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 ay. F***ing p***, bro. Come on now. No, 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 no. Oh. 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 No. Ah. No. No, 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 no. No. Ven a ver amigos los jugadores de milan van a tomarme fotos y a saludar. Yo también. Ya es madridista, definitivamente. Sí, ya es madridista de corazón ya. Muy bien. ¡Adi! 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 ¡Hola, Madrid! Mi nombre es un poco de talento.